Y ahí, Juliana, con la carta en su poder, cuando uno la lee, tiene cosas reveladoras y, óyeme, hasta la niña escribe, mira. Lindo, lindo. A mí lo que aquí me sorprende, y estoy, bueno, mi humilde opinión, totalmente de acuerdo con la psicóloga, para mí es que hubo una mano de una persona adulta y lo podemos ver definitivamente en el inicio de la carta. Ya yo sé toda la verdad. Al decir ya yo sé es que una persona se lo notificó. Alguien le estuvo como tratando de, como diríamos coloquialmente, a lo mejor comer la mente a alguna de las niñas y hablarle lo que saben, o posiblemente saben, o de Anacacho específicamente, ya sé que consumiste marihuana, ya sé que iba una persona a casa a sostener relaciones sexuales contigo. O sea, que alguien se lo estuvo notificando. Y algo que también, a mi percepción, como lo digo, mi humilde opinión, estas niñas, no solamente la adulta, la grande, la adolescente que fue la que escribió esta carta, está pidiendo a gritos al menos una conversación con su mamá. ¿Quién? Después de un año y medio. Mi mamá para mí es lo más maravilloso y si yo no lo puedo verla hablar con ella un año y medio, estaría completamente desesperada. Y a lo mejor ella quiere hablarle. A lo mejor esta fue la única manera de ella poder tener una conversación directamente, ya que no le permitían en ninguna otras vías. Y ella pues toma un papel y un lápiz y le escribe a su mamá lo que ella sentía. Oye, pero esto fue para el Día de Madres del año pasado. O sea, que habían pasado tres meses porque todavía no estaban con alí estas niñas. Sí, esa es la etapa en que estaban bajo la postura del Departamento de la Familia. Pero hay un dato bien interesante basándome en lo que acá dice Julián. La niña empieza diciendo, ya yo sé toda la verdad. ¿Cuál es toda la verdad? Es que la mamá ha usado droga. Es que la mamá tuvo sexo. Esa no es la verdad que queremos saber. Es quién mató a Lorenzo y qué pasó ahí ese día. Y eso, no aparece en las cartas. No aparece un dato. ¿Por qué? Porque, o no supo, no estuvo, o porque está intimidado y no se atreve, por lo menos al momento de redactar esa línea. Ya yo sé lo que pasó, ya yo sé todo. ¿Cuál es la verdad? Esa no es la verdad. Esos son los elementos que están alrededor de la gran verdad que fue con una muerte allí. Mira, Alexandra, en el día de ayer tuve la oportunidad de llamar a varios psicólogos preguntándoles precisamente sobre las cartas que las niñas pudieron en algún momento escribirle a Ana Cacho. Estas personas no quisieron hablar en pantalla, obviamente, pero les voy a leer un fragmento de las cosas que yo recopilé. No puedo emitir ninguna entrevista porque la investigación está abierta. Esto en clara referencia a lo que está pasando, que todavía no se sabe. Es un caso sumamente delicado y a nosotros los especialistas nos comprometen. Por otro lado, otro que le pregunté me dijo, la ortografía de las cartas varía. Y esto porque la leyó en el periódico y lo que nosotros hemos presentado en el programa. En algunas partes pone en duda la igualdad en la forma de realizar las letras. Existen varios factores específicos. Ahora no podemos olvidar que las niñas, a corto o a largo plazo, revelan información, o sea, que son testigos. Otro me dijo, entre otros factores específicos, se pueden ver que la niña tiene una figura significativa. Tiene lealtad por varias personas, que es lo que se puede apreciar en la primera carta. Y otra me dijo, en cuanto al análisis de lo de las niñas que dieron al principio del caso de familia, el alegado pacto de silencio es como si existiese o no existiera. Estos son algunos psicólogos que tuve a la vez de llamarlos ayer por teléfono y preguntarles sobre, como una encuesta, ¿qué le parecía esto de las cartas de las niñas de Ametali? Julián. Entendeme, en cuanto a las cartas, les recuerdo que en las pistas de... En las pistas de custodia, ahí fue, la juega estableció de que las abogadas estaban llevando una línea de preguntas como si hubiese, dieran por sentado que había comunicación entre la madre, la familia materna y las niñas. ¿Se recuerdan eso? Y que se llegó a citar a gente a declarar porque supuestamente estaban sirviendo de alicate para que se diera una comunicación que estaba expresamente prohibida por el tribunal. Ahí están los adultos. Esas niñas estaban bajo la custodia del departamento de la familia, en hogar sustituto, con una trabajadora social que va a promocionar ahorita. Ahí está el revolucionario de esa carta. ¿Se explican ahí? Bueno, y mientras doña Aybert dio una declaración de julio al... Sí, efectivamente, dentro del Mediatur Estados Unidos, doña Aybert culpó a la policía porque este caso no se ha resuelto. Y voy a traducir mientras leo. Ella dice que la policía no tiene ni los recursos ni la pericia para poder resolver este caso. También dice que es bien descorazonante porque según el tiempo pasa, y sigo traduciendo, entendemos que las autoridades no van a poder hacer una investigación profunda sobre este caso. Y más adelante dice, aparte de la terrible pérdida de un niño, que fue tan amado, estamos muy frustrados con el sistema porque no hemos visto que se vaya a hacer justicia. Perdemos la fe. Esas son partes de un extenso reportaje. Pero la justicia que ellos mismos han obstaculizado. Ah, bueno. Bueno, esa parte no la dice. ¿A lo que vemos ahorita? Pues todos los días se puede impedimento para que este caso se resuelva. ¿Quién lo hizo? No sabemos. No podemos decir ninguno de los que estamos aquí. Pero sí podemos ver, como tú dices, Pedro, de que todos los días hay un impedimento nuevo. Para esto se resuelva. Mire, doña Ivette, tan sencillo, usted le dijo al Washington Post que ustedes se deshicieron del matre, que ustedes limpiaron toda la escena. Usted le dijo al Washington Post que ustedes demandaron al detective que ustedes contrataron, lo demandaron, le mandaron a que le quitaran la licencia, que no pudiese operar. El mismo que aparentemente las está señalando a ustedes de todas estas contradicciones. Si usted le dijo eso al Washington Post, pues mire, si no, me avisa que yo puedo llamar al Washington Post para que le dé otra entrevista, para que le añada esa parte. ¿Sabes, señora? Por favor. Quiero añadir algo a esto de Pedro, sencillito, y no es verdad. Pero recuérdate que ellos retiran el matre, ellos tiran el matre porque ellos le piden autorización a la fiscal Wanda para hacerlo. No fue como ellos, vamos a ir a las aborras, parece que era la policía. Bueno, no, eso lo entendemos perfectamente. Lo que pasa es que en el transcurso del momento en que llega la policía ocurrieron varias cosas que ahora mismo Forense tiene unas pruebas que son tan contundentes y por eso es que yo digo lo mismo del matre. Así que para que sepas que nosotros también, mire, estamos guachando. Bueno, Pedro, acuérdate que tú contestas lo que te preguntan. Claro, pero ella contesta. No bailas en Casa del Trombo. ¿A qué no viene aquí? Que venga aquí, nosotros muy respetuosamente lo recibimos. Y le hacemos preguntas, te contestas. Claro, pero no se ven en Mediatura allá porque ella va a decir lo que le dé la gana. Acá que sabemos de lo que pasó. Seguiremos pendientes a este caso. Perdona, uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el propósito de ese Mediatura? O sea, ¿qué puede lograr la familia Cacho haciendo estas declaraciones por el acuerdo del gobierno? La verdad que yo no entiendo. Eso es fácil. Que tome jurisdicción nuevamente de este país. Que se van a sorprender si algún día bajan los casos, todos los que los federales han colaborado. Y segundo, vender listo que se ha cachado. Bueno, seguiremos pendientes a la Cacho y el caso del niño Lorenzo.